Vamos con el análisis Cristian, este análisis es de la Universidad Católica. De la Universidad Católica, ¿dónde voy a acusar? Acá. Bueno, agarramos con la producción el segundo semestre, para ser más cercano a la actualidad. Ha convertido 17 goles y le han convertido 12. Es un equipo ahí un poco desbalanceado y vamos a analizar por qué. Primero vamos a ir con análisis del momento ofensivo y rescaté como siempre goles y jugadas de diferentes partidos para validar el concepto. Vamos con el primer video que ya pasaron bastantes fechas, pero la imagen nos va a mostrar que es un equipo que cuando recupera es bien directo en llegar al arco rival. A pesar de ser el tercero juegue, después de que tú vas a hacer mañana Colo-Colo, en posesión. Tiene 53 en porcentaje. Si la puedes detener un segundo, un poquito, bueno, no sé si la va a poder retroceder, pero acá lo que quiero mostrar y en el fondo lo que estábamos hablando es dos tipos que siempre creen el balón, que se van midiendo, o sea, van observando dónde va uno para moverse al espacio donde no va a estar el otro, que son Tapia y San Pedro. Y aquí el gol va a ser de Tapia, dale, el centro de Soto. Es un golazo. En tres pases llegó al gol. En tres pases llegó al gol. Qué cabeza. Tónica de Católica. Totalmente solo de gol. Sí, sí. Defensivamente Colo-Colo igual anda bien. Sí, claro, sí, claro. Porque quizás esas posibilidades a Tapia no se le van a dar en el partido. Depende, yo creo que depende de dónde recupere Católica, porque yo creo que Colo-Colo va a presionar. Y sí, va a tener espacio seguramente, si el tema es que después tenga esa libertad que tuvo en este partido con Yublense. Pero yo creo que Católica va a esperar a la mitad de la cancha. Acá gesta a San Pedro y acá nuevamente. Fíjate el movimiento... Perdón, detenlo, 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 detenlo. Este jugador es muy importante que es Cuevas, el mayor asistidor de Católica con seis. Una jugada que parece intrascendente, que puede ser de posesión larga, la transforma Católica también en un contraataque. Dale continuidad, mira el movimiento de Cuevas, que viene a buscar y va al espacio. Un poco lo que estábamos hablando anteriormente. Y después, aquí va a ir Amor, Saldivia, Falcón, o sea, los que jueguen adentro, que van a tener que estar muy cerca de San Pedro y porque el goleador cruzado no te perdona. Pero es una tónica, esta tendencia de ser un poco más directo que elaborado. Tiene lo que estoy mostrando, la UC tiene tres jugadores con pelota al espacio, que es Cuevas, que es San Pedro y que es Tapia. Totalmente. Y el resto lo tiene, yo me imagino, lo tiene que ordenar para... Monte, sí, pero no sé si juega, o sea, si juega. Sí, Monte, sí. Monte también, es otro jugador de espacio. Es otro jugador de espacio, claro. Pero Mena, Romero, Brian González, todos esos jugadores, Pinares, son más de juego asociados. Acá vamos a ver otro aspecto que es importante, pensando en lo que va a ser Colo-Colo, si es que juega con línea de tres, si repito o no. Hoy día hablé con Dani, pero me juro que está de día libre, así que no... Perdón, eso no te lo va a permitir Colo-Colo. No te lo va a permitir Colo-Colo. Deténla un poquito. ¿Por qué puse este gol desde la gestación? Justamente por lo que dice Vichy. Porque yo creo que Colo-Colo no va a dejar que Católica salga jugando tan limpiamente. Segundo, porque quien se incrusta siempre entre los centrales, Faría, que no va a estar. El otro es Suki, que no va a estar. Seguramente ese trabajo lo va a hacer Canales. Pero yo creo que Colo-Colo no te va a permitir, no te va a conceder ese espacio que le concedió. Porque Canales es más de control y pasar, o pelotazo largo, no es de conducir. Claro, claro. De hecho, dale continuidad, mira. Lo que quiero que pongamos ojo es la zona donde se mueve Tapia. Porque es o Tapia o Cuevas, pero ataca mucho más por la izquierda que por la derecha Católica. San Pedri siempre tratando de perfilarse, no lo encuentra, va adentro. Y acá viene Tapia, que en ese espacio, en ese cuadrado, es donde más productividad tiene la UC. O Cuevas o Tapia. Esto yo creo que no va a ocurrir muchas veces en el partido, pensando en que Colo-Colo es su gran virtud, juez, el presidente alto. Fíjate que en varios partidos, en algunos recuperó, hizo gol, pero en otros siempre tiene la intención de poder apretar más arriba. Sí, le decía a la producción que lo detuviera porque son muy interesantes los movimientos de San Pedri y Tapia. O sea, él va siempre intentando perfilarse para que lo habiliten. De hecho, en la gestación venía perfilado para este lado, ya está adentro y después el gol es de Tapia. O sea, más allá de lo tremendo que es San Pedri, que sabe jugar clásico y todo. Acuérdate que a la U le hizo un golazo maravilloso. Este es un partido especial para San Pedri. Tiene otro condimento, ¿no? Entonces, yo creo que eso también lo puede motivar para hacer un partido que sea inolvidable para él. Totalmente. Yo valoro mucho, porque aparte que son los dos goleadores de Católica, con 16 tiene San Pedri, y en la historia está 118. Está un gol de ser goleador. Eso es fácil, no te lo va a dar Colo-Colo. No te lo va a dar Colo-Colo. A la espalda de los volantes centrales. No, pero sí creo, o sea, todo lo que vimos de aquí para atrás creo que va a pasar poco con Colo-Colo. Pero si Católica en algún momento, que yo creo que no te va a presionar allá, sino que va a recuperar aquí, un poquito más atrás, va a tener algún espacio para jugar de contra. Y ahí es lo que yo digo, fíjense en los movimientos de San Pedri y después el de Tapia. Cómo se van perfilando, cómo van buscando. Mira, ahí ya está perfilado, está pidiendo el balón. No lo buscaron, abrieron, se perfila para el otro lado. Y después Tapia tiene mucho espacio acá. No lo marca nunca. Acá tiene que haber un defensor de Colo-Colo seguramente cerca de él. Pero es una de las virtudes del equipo cruzado. Y este último es algo que también creo que en algún momento pudiese ocurrir. No sé si, o sea, pongamos un partido que Colo-Colo no puede abrir y que sabe que Colo-Colo tiene poco margen, tiene que ganar. Un poco lo que le pasó a la U con Católica, yendo a buscar, puede encontrar la Católica en algún tipo de partido. Espacio por delante. Por eso te decía, yo creo que como Colo-Colo va a ser el que va a querer empujar, va a querer presionar, la línea de tres o de cuatro, yo creo que Colo-Colo va a estar cerca de la cancha. Si Católica le sale más defensivo en vez de una línea de tres o una línea de cinco, va a ser más defensivo. Si sale de contra, puede buscar los espacios que dice Gonzalo. Recordemos ese partido de Católica con la U. Esta línea de cinco tampoco fue un equipo que esperó cerca de lanzar, le activó la presión y le anuló a las bandas. ¿Te acuerdas que fue lo que más destacamos de ese partido? Para Marcelo Díaz también. Yo no es por desmerecer la victoria de ese partido de la Universidad Católica, pero acuérdate lo que pasa a último momento en la U, que es que Tapia finalmente no puede estar y también le desarma el puzzle al rival. Entonces, es un antecedente importante, porque el técnico tenía una imagen de su equipo, de un inicio que no se iba a dar por la ausencia del jugador. Sin duda. Entonces, ¿quién le conviene a Colo-Colo jugar con tres o con cuatro? Yo creo que cuando el rival te juega con 2-9, con tres. Eso ahora uno siempre, que en este caso sería amor. Y después afuera chocarlo de fuera. ¿Tenés el gol de Tapia? No, no. ¿Qué? El del tiro a la esquina, ¿no tenés el último gol de Tapia? El de... no, no. Este es el gol con Copiapó. Es el de Monte, me parece, sí. Pero ¿sabes por qué lo puse, Vichy? Porque también te decía, empecé a ver y uno tiende a pensar que Católica es muy directo, sí, es muy directo. Pero tiene 53% de posición, es el tercero en el campeonato. Detrás de Colo-Colo, que tiene 64, creo, y la U. Entonces acá también tuvo paciencia, pero te quiero decir que o es Tapia o es Cuevas, pero esta es la zona de influencia ofensiva de una herencia Católica. Estamos analizando aspectos positivos del equipo de Tiago Núñez. Después termina acá, tuvo la paciencia para entender que tenía que devolver acá, fue al medio y después el gol de Montes que... Yo a la tenencia le doy importancia. Me gusta que mi equipo tenga la tenencia, pero eso no significa manejar el partido. No, no, no. A veces te la dan, a veces la lográs. Claro, claro. Hay que ver el resultado. A veces lo sometes tú al rival y a veces obligadamente tienes el balón. Exacto. Despacio. En el fútbol chileno he visto... Bueno, se nota que me gusta Tapia, ¿no? En el último gol que hace el fin de semana, la potencia... ¿En la contra, el último? Sí, es impresionante. La potencia y la velocidad que tiene de área a área... No, 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 se lleva... Creo que es Andía el que... Define mejor que antes. Está confiado el pibe. Está confiado. Está mejorado bastante. Ahora, hay algo que se reitera, que en la definición, el lado contrario, tiene buenos definidores. La última visita de, si no me equivoco, de Católica el Monumental, fue un equipo que casi no atacó, pero que hasta el minuto noventa y tanto, gol de Damián Pizarro, estaba empatando el partido y se lo estuvo ganando por un gol de Aravena, ¿no? Con lo cual, lo complica mucho a veces cuando el equipo viene a defenderse y te sale en contragolpe. Recordemos los partidos que perdió, los perdió de Zapolova. Bueno, hoy los cuerpos técnicos, en su análisis previo de partido, te muestran cómo ganarlo y te muestran cómo perderlo. O sea, virtudes y errores del rival y también propios. Esa jugada, me gustaría verla de nuevo porque hay una... Se equivocó un puero que casi nunca se equivoca. Una desatención defensiva. Sí, y fíjate cómo es el fútbol de momento, porque... Deténla cuando van a cabecear, por favor. Ahí, déjala ahí, déjala ahí. El error, claro, el error es que, fíjate, quedan dos jugadores de Católica fuera de la acción e inmediatamente se genera un dos contra uno, que es Daniel González, con el gringo Álvarez y con General Dino. Pero son milésimos de segundo, o sea, fue a cabecear, perdió, este perdió la marca y ya es posibilidad de gol de Audax. Lo muestro, repito, empecé a buscar los goles y dije, tendencia. Los goles pueden ser o pelota parada o un error, generalmente un error tuyo y una virtud del rival. Soto también se equivocó. Pero en este caso, sí, en este caso hay una tendencia que es cuando pillan a Católica corriendo hacia su arco. Ahí marca lejos, ahí le falta llegar a los volantes, que es un poco lo que estábamos hablando. Mira, Católica con la posesión, esto fue en El Salvador, por eso puse goles de distintos partidos. Entonces, deténlo un segundo, solo para mencionar lo que vamos a ver ahora. En este gol y en los otros dos, se repite cinco jugadores de Católica versus cuatro del rival. O sea, siempre hay cinco versus cuatro, superioridad numérica, sin embargo, siempre hay alguien libre de esos cuatro futbolistas tales. Acá vamos a ver, hasta ahí, equilibrio, Católica de frente. Y este que se quedó mena arriba, claro. Sí, y mira, fíjate cuando hagan el gol, que es Lescano en este caso. Nuevamente, un, dos, tres, cuatro de Cobresal y recibe solo. Solamente con un movimiento hacia atrás queda libre. O sea, tiene una tendencia Católica a seguir el balón y no al posible receptor. Es una cuestión de concentración, no necesariamente táctica. Acá, nuevamente, Católica, este es el partido con Iquique. Mira, fíjate lo que te decía anteriormente. El balón lo tiene la UC. En algún momento activa la presión. Hay un error ahí, que se condiciona, sale jugando, Ampuero que viene jugando por la derecha, que lo vayan haciendo muy bien, por cierto, en este hizo un muy buen gol. Hay una presión de Iquique. Y zona vulnerable de Católica en el retroceso, la de los volantes y la banda derecha. Obvio es que va en contra de Apuch. Estos goles son más o menos similares. Ya les mostré el de Lescano, fíjense. 5 de Católica, 4 de Iquique, libre el que viene de frente. Igual al de Lescano. ¿Podemos poner el gol donde...? ¿El de Lescano? No, donde no llegan, Ampuero. ¿El de Iquique? No, no, el primero, el primero, el de Audax, el de Audax. Dale, dale, dale. Retrocesamos un poquito. Siempre tuve discusiones, bueno, discusiones con los centrales, ¿no? Porque siempre esa pregunta que... Sigan, sigan. Veamos este, veamos este y reprimos el de Audax. Nuevamente, si lo puede retroceder un poco. El balón lo tiene Católica en la mitad de la cancha. Recupera Unión Española. Y allí es donde yo digo que hay una... Hay mucho espacio de pronto en el retroceso. Y... Le faltaba gente, ¿eh? Sí, 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 estaba con... Sí. Pero igual, digo, en relación a... Ahora, acá estaban 11 contra 11, ¿no? Acá creo que estaban 11 contra 11. No sé si ya habían expulsado... El primero el gol... Sí. Puede ser. Este es el 1 a 0, y ese primero el gol y después la roja. Estaban 11 contra 11. Fíjate dónde están los dos volantes de contención. Están... Están hacia atrás y hay un... ¡Para, para, para! Sí, párate, no, párate. Es que por eso jugué, lo estoy mostrando, porque uno tiende a pensar que el error, cuando te convierten, es de la línea defensiva. Y en el fondo lo que estamos graficando es que cuando un volante llega al área rival, tiene que venir con un volante tuyo también. De hecho, Montes está cerrando por dentro. Eso, no necesariamente de la línea de 3 o 4, mira, dale. Hay un espacio grandote entre los centrales y el volante de contención. Nuevamente, banda derecha. Todavía no aparece en los mediocampistas. Perdona, deténlo. Y de nuevo, 5 contra 4. Sumamos ese de la unión que está afuera. Ese mismo gol se lo hizo parecido al de Quique. Claro. Con push, con push. Lo mismo. Y el del escano es igual. Mostremos el primero que quería el biche, el de Audax. Yo le decía a los centrales míos siempre que jugaba, yo a diferencia jugaba con línea de 3, pero decía, si vas a buscar, ahí, para el ahí, vas a buscar, como va a buscar Ampuero, no, Soto y Ampuero. Ampuero está acá. Sí, sí, sí. Ampuero y Soto. Soto y Ampuero va a cabezar. Tienen que llegar seguros. Si no llegan seguros, no hay que ir. O sea, a mi gusto. De matar de ahí ya, ¿no? ¿Por qué? Porque si Ampuero se queda al lado de González, son dos contra uno. Listo. Totalmente. Producionado el problema. Sí, sí. Entonces, esta desesperación por ir a buscar estas pelotas, para mí no tiene sentido. Yo digo, decía, fundamentalmente a los libros, dejá que la peine. El libros la recibe, pero sale jugando, solo. Sin duda. Y si no sale jugando, va acompañando. Va a tener tiempo de llegar. Acabo que das con dos jugadores fuera, Soto viene corriendo, Ampuero ya quedó perdido. Mirá dónde llega Ampuero. Sí. Por ir a buscar una pelota que en ese lugar no te va a hacer daño. Totalmente. Bueno, como siempre, tratamos de mostrar las cosas positivas y las que hay que corregir siempre con el respeto. No, no. No lo hago.